¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Lista cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo te sientes en este lugar? ¡Bien! 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 Vamos a adelantarnos, vamos a aplotarnos para ir aquí de sano una vez, que salga lo verdadero, ¿no es cierto? ¿Ya estás bien lista entonces para cantar? Sí, bueno pues esta canción quiero dedicarte especialmente para mi gorra, para mi familia, ¡Bien! Es especial para mi... Fue súper orgullo que yo estaba dedicando, la escuché a mi Sabrina América. Te quiero mucho. ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a escuchar la opinión de Ana Mejora! Luisa, otra vez, me pusiste la piel chinita, tienes el porte, tienes la voz, tú ya te sientes un artista, para mí eres un artista. Atinaste todas las notas, un leve que otro tropezón humano, ¿sí? Pero de verdad que, excelente, excelente, muchísimas felicidades, de verdad que te veo un súper gran futuro, lucha por tus sueños, no te caigas. Y el chiste es permanecer, ¿sí? Y va a llegar muy alto, de verdad estoy muy orgullosa, muy contenta y muchas felicidades, es una gran noche. Buenas noches, yo creo que es de lo mejor que hemos escuchado de esta noche. Es muy difícil la decisión, ¿verdad? Pero sigue preparándote, sigue estudiando sobre todo, porque ya las bases las tienes, ya tienes un buen camino de recorrido, pero nunca se termina de aprender y de prepararse. Muchas felicidades y a esperar los resultados. Ya se me olvidaron todos los demás. Muchas felicidades. Es un artista, no es una compañera, y el preparado sigue estudiando sobre tu sueño, te ves hermosa, además. Tienes mucho carisma y es muy agradable. Muchas felicidades. Gracias. Gracias.